Hola a todos gente de youtube y se bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva video reacción para el canal Y en esta ocasión vamos a video reaccionar a una canción de K.O.N Tenshin y Fureta no Yo English Sub Me pidieron que reaccionara a esta canción de K.O.N Yo no he visto esa serie así que no sé Que tal estará Pero me pidieron reaccionar a esta canción así que vamos a hacerlo justo ahora Solo espero que no tenga copyright Por lo menos no suficiente para bloquear el video Ok Supongo que esas serán varias escenas del anime En general mostrando la relación de amistad entre estas dos chicas Oh, entre todas las chicas por lo que parece No sé si esta es la protagonista Pero Parece Que es una serie de Slice and Fly como otras De genero escolar Y algo de música Es una bonita canción Es una bonita canción Algo así como el reflejo de la graduación de todas Cuando todas se van a separar Ajá Voy entendiendo Aunque claro Este No hice la serie así que no Puedo opinar realmente bien Respecto a eso Esta canción será El final de la serie Cuando todos se separan Supongo que sí Porque es una canción bastante nostálgica Y por eso Están recordando todo lo que han hecho Están intentando nada más de ver K-ion No puedo opinar mal porque no he visto la serie así que Perdón si mi opinión es muy floja al respecto Ah está llorando Sí parece que sí Es el final de todo Sí termino Bueno gente Ahí está la video dirección a esta canción de K-ion La verdad me entraron una ganas de ver la serie Después de escuchar esta canción Pero al parecer Al parecer Parece que fue hasta el final de la serie No lo sé Pero es Se ve Es una buena canción Y se ve bastante bien Así que Espero que les haya gustado el video Si fue así Por favor regalenme un like Yo les dejo el link al video Lo que les da en la descripción Siempre y cuando YouTube no me bloquee esto Por copyright Y no pueda subir el video Así que Me despido Y nos vemos en la siguiente video dirección Así que Hasta entonces